Mi nombre es Olga Lucía Tubón Tavares, soy la directora de Ojarasquines, el componente infantil de la Corporación Cultural Ojarasca de Medellín. Nuestros bailarines son Susana Suárez Cano y Samuel Villaurrego. Ellos nos van a presentar una historia danzada a partir de la Danza del Guatín, de Urrao, Antioquia. Vengo a darles el relato sobre el baile del Guatín, que se baila dando saltos, por eso se llama así, que se baila dando saltos, por eso se llama así. Mira que baila bonito, ajuntando las rodillas. Entre brinquito y brinquito enamora la guatina. Entre brinquito y brinquito enamora la guatina. Por eso yo bailo así, porque es el baile del Guatín. Por eso yo canto así, porque es el baile del Guatín. Por eso yo canto así, porque es el baile del Guatín. ¿Cómo es que traba las patas y baila acurrujao? A eso sí tiene fama este Guatín condenao. Echa una pata pa' atrás y mueve bien la cadera. No lo pueden igualar pa' bailar de esa manera. Por eso yo bailo así, porque es el baile del Guatín. Por eso yo canto así, pa' que lo bailen hasta el fin. Por eso yo bailo así, porque es el baile del Guatín. Por eso yo canto así, pa' que lo bailen hasta el fin. ¡Hombre, y ese conejo tan raro es ya un jombe! Este Guatín es de Urrao y nació en Guapachucal. Por eso es enamorao y le gusta parrandear. Por eso es enamorao y le gusta parrandear. Usa alpargatas, cotizas, sombrero, blanco acuareño. Poncho, carguel y peinilla como todito antioqueño. Poncho, carguel y peinilla como todito antioqueño. Por eso yo bailo así, porque es el baile del Guatín. Por eso yo canto así, pa' que lo bailen hasta el fin. Por eso yo bailo así, porque es el baile del Guatín. Por eso yo canto así, pa' que lo bailen hasta el fin. ¡Suscríbete al canal!